¿Qué tiene usted que ofrecerle a mi niña? Todo. Tengo la tele, tengo el refri y hasta la casa. Con Atún Dolores y Mazatún, gana premios al instante. ¡Casas! O envía tres tapas en un sobra y participa en sorteos con más premios. ¡Y más casas! Atún Dolores y Mazatún te regalan... ¡Casas!